¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos un día más a nuestro fantástico y siempre sorprendente taller de bebidas donde hoy vamos a hacer un pequeño cambio de tercio con respecto a lo que os hemos ido presentando últimamente a los brebajes que últimamente os hemos traído aquí al taller y es que hoy, como en ocasiones digo, nos vamos de vinos nos vamos de vinos, vamos a presentaros un vino rojo, un vino tinto en el que realmente tengo puestas bastantes esperanzas, la verdad cuando lo vi en la tienda y después de leer un poco la etiqueta me pareció adecuado y bueno, pues os lo voy a presentar para que, sin más dilación, para que hacerlo esperar aquí tenemos, es un vino español, es un vino de España y concretamente de la zona de Navarra como indica aquí arriba, denominación de origen Navarra y el vino se llama Mezquiris aquí abajo, lo que pasa es que aparece con unas letras un poco extrañas y es algo difícil de leer, pero está aquí abajo el nombre, Mezquiris bueno, al parecer, según he estado investigando Mezquiris es una población, una muy pequeña población que está en esta zona de Navarra, del norte de España y concretamente muy cerca de lo que es la frontera con Francia en la zona norte de Pamplona, en la zona de Roncesvalles, más o menos, está esta localidad no sé si exactamente el nombre del vino tiene que ver con la localidad desde luego es evidente que las viñas deben de ser de esta zona y concretamente aquí también nos indica el tipo de uva que es la garnacha cosecha 2018 y bueno, aquí detrás también nos da un otro detalle que fue básicamente el detalle que me convenció para comprar este fantástico vino navarro esperemos que sea fantástico que es el 14% de alcohol la verdad es que es un vino bastante bien servido de alcohol por lo que me han comentado, estos vinos rojos de Navarra son bastante fuertes son vinos con mucho cuerpo, sabor fuerte en fin yo creo que no queda más, que ya lleva abierto un rato para que respire bien así que ahora lo que vamos a hacer es servirlo y aquí tenemos una fantástica copita lo vamos a servir y vamos a ver lo primero, ver la presencia que tiene aquí lo vamos a airear un poquito aquí abajo ahí estamos dándole una pequeña agitación para airearlo y bueno, aquí lo que podéis ver, quizá no lo apreciáis tan bien como lo aprecio yo la verdad es que sí que tiene un tono rojizo no excesivamente oscuro aunque yo en el vídeo me estoy dando cuenta de que es absolutamente negro es muy difícil de apreciar estos la presencia o el colorido de los vinos quizá un poquito al trasluz podéis ver ese tono rojizo aquí en un lateral sí, se ve muy rojizo vamos a ver bueno, el aroma sí que pega bastante fuerte pero no es excesivamente etílico hay otros vinos que ya el alcohol mismo te echa para atrás este pues la verdad es que el nariz pega bastante bien ahora pues ahora viene el tema fundamental que es la cata pues no no tengo ninguna queja me parece un vino no es ni mucho menos tan fuerte como yo me esperaba lo cual lo hace mucho más bebible mucho más fácil de beber tiene un cierto tono afrutado yo no sé para que me enrollo tanto si no soy un experto en vinos ni de lejos lo único que quiero es mamármelo y pillarme una buena cogorza no, pero la verdad es que está cojonudo me parece que me lo voy a pasar fantásticamente bien wow